El 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a coba de iría. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Ave María. Feliz día, mis hermanos, feliz día de la Santísima Virgen María en la vocación tan antigua, tan querida, tan entrada en la piedad de la Iglesia, en esta vocación de la Virgen de Fátima, hoy 13 de mayo del año 2023. A ella nos acogemos y le suplicamos su maternal protección. Ella que intercede por nosotros pecadores, como decimos en la de María. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mis hermanos, vamos con la frase para este día. Claro que Dios podría hacer un mundo más bello que este, pero no sería más bello si en él faltara María, dice San Juan María Vianey. Por ella comenzó a existir la virginidad, dice San Atanasio. Bueno, así que agradecemos al Señor este regalo maravilloso de la bienaventurada Virgen María. Esta historia comienza en el año 1916 en Fátima, Portugal, con los tres pastorcitos, los tres niños, a quien ella elige como mensajeros. Lo que no cuenta para el mundo, cuenta para Dios. La Virgen siempre intercede por nosotros pecadores, oiga, en especial por los pecadores. Porque ella quiere que salgamos de esa situación y que nos adentremos a la vida nueva, a la vida de Cristo. Por eso el llamado es a la conversión. El llamado de Fátima es a rezar el rosario, a ofrecerse también por las almas. Esa oración, ¿no? Esa oración que rezamos después de cada decena de aves marías cuando meditamos los misterios del rosario. Entonces, tengamos eso presente y démosle gracias porque su misericordia es eterna. Fueron oficialmente reconocidas en el 13 de octubre de 1930. Le pedimos a esta Madre Misericordiosa que nos asista en este día. Que bendiga las parroquias, que hiciera su fiesta patronal, a todos los devotos de la Virgen en la vocación de Fátima. Y nos unimos para llegar allá a Fátima, donde se apareció la Santísima Virgen. Nos unimos espiritualmente y le pedimos a ella su maternal protección. Bueno, la primera lectura que hoy escuchamos, de Hechos de los Apóstoles, nos cuenta la figura de Timoteo que es presentado a Pablo. Y Pablo hace camino con él, lo somete a la circuncisión. Y bueno, a través de él también Dios va obrando maravillas, se lo va preparando para el servicio. Los padres de Timoteo dicen que es una judía creyente. Es muy importante esto en la vida de las familias, ¿no? Y de un padre griego, dice. A medida que los padres de familia practican la fe y la transmiten a sus hijos, y estos también se van disponiendo para servirle a Dios cuando Él los quiera llamar. A veces hay padres que se preocupan porque su hijo sea un hombre muy importante, una mujer muy importante socialmente hablando. Reconocida, tal vez muy famosa por algún estudio en especial. Pero no cultivan así su vida espiritual. Realmente es una pérdida. Una pérdida grande. Muchos se oponen, ¿no? Cuando el niño o la niña dice. Yo me quiero ir para el seminario, quiero ir para un convento. Como si le echaran agua caliente. A veces se ponen bravos. ¿Usted qué hace por allá? Coja juicio. No. Cuando Dios llama, llama. Y entonces la comunidad hablaba de Timoteo. Y Pablo entonces lo acoge, lo acompaña. Y bueno, Dios va a hacer maravillas. Salmo dice, aclama al Señor tierra entera. Sírvan al Señor con alegría. Una buena pregunta, ¿no? Y ustedes y yo servimos al Señor con alegría. Alegría no solo es una sonrisa, ¿no? Alegría es un gozo más profundo que uno de los signos exteriores de la sonrisa. Uno de los signos. Pero tiene que ver con la capacidad, ¿no? De sacrificio, de muerte. De permanecer. De no desfallecer. De saber a quién sigue. De no doblegarse por nada. De no salir corriendo. Cuando le dicen, no. Pero ¿cuántos huyen? El Evangelio de San Juan dice que la persecución es aledaña a la vida de la fe. Con esas palabras. No es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes les perseguirán. Pero si han guardado mis palabras, también guardarán la de ustedes. Y ahí entonces es un llamado urgente a revisar nuestros testimonios, nuestro compromiso con Cristo, con la iglesia. ¿Usted es de la iglesia doctrinalmente? ¿O solo es de la iglesia piadosamente? Es decir, porque les da un rosario. Porque a vez en cuando va a misa. ¿La doctrina que tú tienes en tu cabecita es católica o es protestante? ¿Usted también negocia la fe? ¿O tiene claridad? Porque si no guardas la palabra, los demás no la van a guardar. Dice, los que a través de usted deberían llegar a Dios, no van a llegar por culpa tuya. Entonces, dice Jesús, ustedes no son del mundo. Sino que yo los he escogido sacándolos del mundo. Que ojalá podamos tomar conciencia de esta gran verdad y de esta llamada. Gracias, Señor, por este nuevo día. Bendice hoy esta peregrinación que vamos a tener a Gallardo. Glorifícate en los peregrinos, en aquellos que se encomiendan a nuestras oraciones. Bendice hoy a los niños que se reúnen para la catequesis. Bendice a los catequistas, a los padres de familia. Y que todo cuanto hoy hagamos sea para tu gloria. Bendice a los enfermos, sánalos, se conviene para tu gloria. Obra el don de tu bondad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También me encomiendo sus oraciones. Les deseo un sábado bendecido. No se olviden orar con piedad y devoción del Santo Rosario por la paz del mundo. Oremos por la paz del mundo, como dice el canto, ¿no? El Santo Rosario constante rezad. Y la paz del mundo el Señor dará. Dios les bendiga. Hasta pronto.